La metrópolis de 1927 de Friesland comienza con una idea simple, arriba y abajo son muy distintos. Arriba existen los jardines eternos y abajo la ciudad de los trabajadores, un lugar gris, oscuro y complicado, en el que podemos ver a obreros, siendo este uno de los primeros mensajes acerca del contexto histórico, ya que después del primer conflicto bélico del siglo XX, ya que después de la primera guerra mundial, Alemania quedó sumamente impactada. Traste a este sufrimiento que viven los obreros, tenemos a los hijos de aquellos empresarios cuyo cada giro de la rueda significa oro. Esto también puede ajustarse a una de las visiones griegas de las edades del hombre, representan a la edad de oro del hombre. Este paraíso es súbitamente interrumpido por un símbolo materno, María. María, junto a los hijos de los obreros, los presenta como sus hermanos, creando este contraste. Rápidamente María es expulsada de este paraíso junto con aquella incómoda verdad, la diferencia entre ricos y pobres. Es expulsada prácticamente de este Edén maravilloso. El concepto de las edades del hombre y cómo fuimos pasando de oro, plata a bronce, tiene que ver también con lo que sigue, el concepto de Moloch o Saturno, que vendría a representar al tiempo. Uno de los rituales más perversos de Moloch consiste en quemar niños para ofrecerlos en sacrificio. Acá, Metrópolis nos enseña que el resultado de sacrificar el recurso humano es precisamente el progreso, siendo la alegoría como la cabeza de Moloch representa la tragedia griega de cómo Cronos se devoraba a sus hijos, entre los cuales saldría Zeus para derrotarlo. Así conoceremos al padre John Fredersen. Y siendo una de las ideas principales que las manos que construyeron la torre de Babel, así como las manos que sostienen la Metrópolis, no saben nada del sueño. No conocen las aspiraciones de aquellos que las quieren levantar y las defienden. En este caso, tenemos a personajes protagónicos como lo serían Frederick, que acaba de descubrir esta verdad y va a ir a comunicársela a su padre, John Fredersen. Alegoría de la creación, pero con una empresa, siendo el padre Dios. Aunque a aquellos que les incomode que diga Dios, también me parece una alegoría al final de la edad de oro que te mencioné anteriormente tiene que ver con la mitología griega. Y es que unos extraños planos y el despido de Josaphat representan esta caída en desgracia o esta expulsión del paraíso. Más adelante descubriremos que esos planos representan de alguna forma la cueva en la alegoría de Platón. Y es que los trabajadores se juntan para escuchar la palabra divina de la boca de María, quien en esa ocasión les habla acerca de la torre de Babel. Acá se nos introduce un personaje importante que es Rodwan, el inventor. Bien, Josaphat es enviado a las profundidades con el resto de obreros en señal de ser expulsado de la ciudad de arriba, de los grandes beneficios que les proporcionaba John Fredersen como el jefe de la empresa. Su hijo va en búsqueda de este trabajador recién despedido. Ahora, el conflicto central de Metrópolis de Osamutezuka, el ritual de apertura nos deja ver al ser humano como algo muy pequeño entre el inmenso océano de luces. Citando una frase de Westworld, es como si el fuego de las estrellas se hubiese esparcido por toda la tierra. Así, parecen ser esos enormes edificios que abrazan las pequeñas estrellas que ahora son los seres humanos que navegan por esta nueva realidad. Acá existen cambios bastante notables con respecto a la obra de Fritz Lang. Se enseña como un padre que busca recrear a su hija Luma. Rodwan, el inventor, es el encargado de crear este ser biomecánico, es decir, que combina lo que fue la hija fallecida con lo que son las partes mecánicas para crear una suerte de resucitación o traer de vuelta a la vida a la hija de este importante hombre, el cual es seguido de cerca por su hijo. Un hijo que no termina representando a Frederick como tal, sino al secuaz malvado que se puede ver persigue a Georgie 11811, un trabajador de la máquina corazón con el que Frederick, el hijo de John Frederick, termina intercambiando lugares en esta parte de la cinta que fue eliminada durante este lapso de 90 años, por eso se ve de manera distinta. Acá, el trabajador Georgie 11811 ocupa el lugar del protagonista vistiendo sus ropas y también es puesto en una trampa. Siendo esta una subtrama que me parece Osamu Tezuka rescata y pues le da forma a este personaje que tiene el complejo de padre hacia John Frederson. Un sentimiento que no es correspondido, que el hombre importante de la metrópolis del 2001 tiene un hijo y una hija. Sin embargo, ella aún no está terminada, como en el génesis de la humanidad Eva aparece después de Adán. Siendo un intercambio interesante como que Nietzsche termina representando a Frederick Frederick en esta versión, que parte del conflicto era que Rodward, el inventor, quería el rostro de María para ponérselo al hombre máquina, que a su vez sería la madre de Frederick, cuyo nombre clave es Hell. Claramente en alusión al infierno, Rodward ha sacrificado una mano, así como en Fullmetal Alchemist, para que los hombres máquina no se distingan de los nacidos en la tierra. Siendo esa la propuesta que le da a su jefe. Con quien también tiene una enemistad que Hell era su gran amor. Y John Frederson fue el encargado de tener un hijo con ella, siendo que Frederick es el hijo de Hell con John Frederson. Y ahora, él se ha quedado con la mujer o el cascarón de mujer que es el hombre máquina, que tendrá la forma de María. En la película de Fritz Lang, el momento más dramático es cuando el hombre máquina termina por adoptar la personalidad de María, o más bien hacerse pasar por una María malvada, una especie de María inversa. La cual sigue las órdenes de John Frederson, que a su vez termina representando una parte bíblica un tanto tétrica de la película, la cual se refiere al apocalipsis, siendo la segunda vez, o bueno, la tercera, además de los pecados capitales, en las cuales se menciona directamente a Babilonia y la caída de la humanidad en el apocalipsis. Los planos de los trabajadores de la máquina corazón que se pasan entre sí llevan hacia una cueva, como ya dijimos, en alusión a la cueva de Platón en la cual María, la verdadera María, les habla acerca de la palabra divina. Y les recita el pasaje del Génesis que habla acerca de la gran construcción de Babilonia, Babel, la ciudad más grande que tocaría los cielos y que se equipararía a la creación divina de Dios con el planeta Tierra. Esto nos habla un poco acerca del egocentrismo que tenemos como humanidad y del cuidado que tenemos que tener con nuestro propio ego, de no querer tocar las estrellas. O así como con ese mito volar demasiado cerca del sol y terminar cayendo de vuelta a tierra. Grande es el mundo y grande es el hombre y su creador. Babilonia estaba condenada por Dios a ser destruida por su propia mano. Así, me parece que esta profecía nos habla acerca del Tercer Reich, de lo terrible que sería para Alemania la Segunda Guerra Mundial. Cuando esta película salió, se supone que la humanidad pasaba por uno de sus mejores momentos, por lo que el contraste entre ese presente del director Fritz Lang con ese apocalíptico futuro de una guerra perdida justo a la vuelta de la esquina es aterrador. Es por esto que este filme me despierta tantos sentimientos encontrados y tantas sensaciones que me hacen sentir que los humanos, al momento de expresarnos, hacemos algo más que simplemente dinero o vender películas. Obras como estas que tienen una idea que el mediador entre las manos y el cerebro debe de ser el corazón. Corazón es precisamente lo que falta hoy en el cine. La maría perversa, la maría malvada, termina creando esta revolución para destruir la máquina corazón, al mediador entre el cerebro y las manos. Llevando a Metrópolis hacia su declive, hacia ese apocalipsis salido de la Biblia. En la que cual bruja, es quemada por todos los trabajadores de la máquina corazón, una triste profecía, parecía tomar sentencia. La interpretación de Osamu Tezuka de la maría malvada y el hombre máquina volviéndose una maría, al momento de robarle su identidad, se ve representado en el personaje de Luma, que es un robot que conoce a Kenichi, rescatando los sentimientos de cariño que se tenían los protagonistas, María y Fredder. Osamu Tezuka da especial énfasis a cómo una máquina o al menos una inteligencia artificial puede definir lo que es el alma, siendo una exploración precisamente de ese concepto. Ghost in the Shield, Akira, entre otras obras muy famosas del género ciberpunk, hablan precisamente acerca de este apartado de qué es humano y hasta dónde la inteligencia puede considerarse conciencia. Y si nosotros en sí, como humanos inteligentes, como la única especie que piensa, cocina sus alimentos y es distinta, tenemos un alma o qué es realmente lo que nos diferencia de los otros animales. Además de los animales, ¿los robots podrían compartir con nosotros un alma al compartir una inteligencia? Es una pregunta de suma importancia. Y así como los humanos tienen un creador, ¿no seremos nosotros la torre de Babel de Dios, su máxima creación? ¿Ese espejo en el que quiere igualarse a sí mismo? Pero claro, no llegando a ser totalmente iguales. La diferencia de la obra de Fritz Lang, que tiene un enfoque muy bíblico, en verdad en la cinematografía de Metropolis 1927, con las interpretaciones del maestro Osamu Tezuka, nos llevan a dos historias un tanto distintas. Osamu Tezuka se enfoca más en lo que es el alma en sí, que la religión, como algo que puede comunicar ideas. Como ya dije, la película elimina casi todos los símbolos y únicamente hace menciones acerca de Babel, pero elimina por completo lo de los pecados capitales y también la representación de lo que sería esta torre. Y la conclusión es que nosotros, incluso si fuésemos robots y Dios fuese el dueño de nuestro hardware, de nuestros huesos, de nuestra maquinaria, nuestra alma es sólo nuestra. Mientras nuestra alma exista, nosotros estamos vivos porque vivimos. Pero varias filosofías hablan acerca de estos 23 gramos de información en los cuales está almacenada nuestra alma. Así que esta obra de Osamu Tezuka le da un ojo más analítico a lo que son los robots, las inteligencias artificiales y la idea de que quizás en el futuro exista algo similar al basilisco de Rocco, es decir, una superinteligencia artificial que guíe a la humanidad. Sentará Luma como la máxima inteligencia artificial que coordine cada movimiento del planeta y sea aquella encargada de guiarnos como lo sería el papel de Dios con el trono descrito en las visiones de Ezequiel, con ese trono rodeado de ruedas y ojos por todas partes. Ese trono en el que Dios se desplazaba o que representaba que el reino de los cielos se movía como si fuese un vehículo y no estaba estancado en un solo lugar como la torre de Babel, que está pegada al piso y que trata de tocar el cielo. El reino de Dios se mueve con estas ruedas y va hacia el futuro, o al menos esa sería la interpretación que yo encuentro con respecto a Luma y su personaje. Y también el destino que quería darle su padre. Y este es mi joder es cine. Suscríbete y comenta si quieres otro video de este estilo. Es hora de que nos divirtamos los espantaviejas. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya!